¿Qué son los calambres y por qué se dan? Bueno, los calambres son sensaciones como de hormigueo o de descarga muscular, sentimos como un choque eléctrico dentro del músculo y son ocasionados por sobrecargas o sobreusos o por acumulación de líquidos en el caso de los adultos mayores. Estas contracciones también son consecuencia de no haber un adecuado calentamiento antes de realizar alguna actividad física e incluso son un aviso a través del cual el cuerpo envía la señal de que se puede estar próximo a sufrir alguna lesión. Digamos que el calambre es como el aviso que el músculo ya está fatigado, que ya hay una lesión o bueno, que no hay una lesión, que va a haber pronto una lesión, ¿cierto? Porque el calambre no es una lesión, es el aviso. En este orden de ideas, si no paramos, ahí sí llegan lesiones como el desgarro, el esguince, o otro tipo de lesión según la actividad física que desempeñe la persona. Al sentir un calambre hay una serie de recomendaciones a seguir para relajar el músculo que presenta la alteración, que en muchas ocasiones se da por deshidratación o ejercicios extenuantes. ¿Qué se debe hacer? Hacer como vibraciones o palmoteos en el músculo, pues que está sufriendo como ese aviso, estirar muy bien y si los calambres son muy repetidos definitivamente, guardar reposo y aplicarse hielo. Está completamente comprobado que el ejercicio no solo contribuye a la salud física, sino también mental, pero tenga presente las orientaciones dadas para evitar que un calambre le acarree un malestar mayor.